Se fue al clarear el alba por el camino bañado en llanto Y yo, que lo quiero tanto, llena de orgullo, lo vi partir Así, con mis propias manos, cabe la tumba del alma mía No más, por ser tan cobarde, por no decirle que lo quería No más, por ser tan cobarde, por no decirle que lo quería Le vi en sus negros ojos y al despedirse sentí la muerte Tal vez, ya cambió su suerte, la mala suerte que yo le di Así, con mis propias manos, cabe la tumba del alma mía No más, por ser tan cobarde, por no decirle que lo quería No más, por ser tan cobarde, por no decirle que lo quería